hola hola como estan? ups! morineros morineras como estan? yo ya estoy feliz otra vez porque estoy acá otra vez en mi canal volviendo a ser vio para ustedes como les prometí que el 22 iba a subir video a las 7 y media entonces aqui estan felices contentos en este video estamos aqui les voy a decir que hay un video muy famoso que lo creo que es el tag de youtube hipócrita yo tambien lo quiero hacer porque parece muy chévere, muy este el pelo comenzó a fallar como siempre en todos los videos vamos con el video, primera pregunta has bloqueado usuarios en instagram? la verdad, yo creo que si yo creo porque yo ayer revise, no esta mañana estaba revisando y ya tengo 4 bloqueados pues no les puedo mostrar porque no tengo mi telefono estoy grabando con el yo creo que si son 4 porque los he bloqueado por 3 fueron de spam y uno es de un muchacho ahí que estaba haciendo malos comentarios a mi no me gusta eso entonces yo lo he bloqueado segunda pregunta a que youtube hubieras tenido envidia? pues envidia no, me la buena y la mala, eso va de video es envidia pues me la buena, con tal envidia es envidia yo le he tenido enoja admiracion, admiracion es que la cosa, a los polinesios porque es que los polinesios es a los numeros que tienen también tengo admiracion a kimberley lewaisa que creo que en un momentico subió los polinesios también porque los polinesios son ejemplos de egipto o eso yo le tengo una admiracion grande a ellos como editan no es que lo son, es todo igual que kimberley lewaisa vamos para la siguiente pregunta tercera tercera ¿hay respondido mas los comentarios cargados con rabia? si no me pillo unos videos de por ahi no se si era de que esta pasando en el mundo y otro que me tratara un feo co de basura y eso yo no lo respondi, yo lo lei a mi me do igual me dijo ah esto siempre hay personas de negatividades y personas que no saben que hacer y solamente insultar a las demás personas en el momento no respondió correo y nunca lo haré pero vamos con la siguiente pregunta cuanta, ¿cuál es tu video favorito? mi video favorito de este canal fue el de jugando roblox es que cuando me iba a ponerse fue el video que mal eché ganes duró media hora eso si pero eché como ganitas hacía osea fue grabado hasta de noche y a pesar que fue grabado de noche se vio como buena calidad y todo este creo que es mi video favorito en este momento en este momento bueno vamos con otra pregunta quinta, ¿cuál es tu video que mas te da vergüenza? el video que me da vergüenza no es que me dé vergüenza no, ningún video me da vergüenza en este momento osea y como le dije no a ninguno de pronto el día que esta pasando en el mundo me vale un poquito vergüenza porque prácticamente yo hablé ahi cosas que la verdad no ni yo mismo me expliqué que dije ahi en ese video pero no lo borro porque osea si usted hizo un video pues lo déjelo ahi que lo vean pues que lo vean no siguiente pregunta Cesta, ¿has tenido peleas con otros youtubers? ¡Hasta, pero que buena! en el momento no he tenido ninguna pelea con ningún youtuber porque obviamente me da la posibilidad de conocer a grandes youtubers pues ya conocí a los que viven en mi ciudad también están empezando en esto y ¿peleo o peleo o no? antes he visto como peleo pero yo peleo con los youtubers no y no lo haré ¿no? yo soy muy social, soy muy sincero, soy muy amigable yo no busco pelea yo entero yo muy feliz también porque me han enojado es una cosa una cosa que nunca van a poder ver yo enojado la siguiente pregunta si tuvieras un control z que cambiarías de tu canal? pues en mi canal si tuvieras un control z que cambiarías de mi canal pues la verdad no cambiaría nada porque en el momento voy bien estaban bien los videos yo los considero que van bien me encantaría tener un control z porque yo tenía otro canal pero ese canal tuvo dos strikes y yo para que iba a tener un canal con dos strikes y de pronto el tercer strike me lo cerra entonces yo más bien obviamente tuve que eliminarlo adecuado de un canal dice canal en construcción o sea lo tengo en construcción porque de pronto al regalar los strikes puedo hacerlo en utilidades de canal más adelante bueno ese sí ese peor y base de canal creo que nada bueno otra pregunta cortao nombre a tres youtubers de los que te han dado te hayan copiado o inspirado? tres youtubers que me haya copiado o inspirado me inspire de los polinesios porque la verdad yo me encantan son unos hermanos ni a comparación de mi hermano los polinesios te ponen basurita uno más que otro ahí listo no copia sino inspira porque a pesar de que usted copia el video a usted le va a salir distinto a que a la otra persona que lo grabó y hay más que me han inspirado también para seguir haciendo videos siguiente pregunta ¿tienes cuentas externas para hacer lo que no te atreves con tu cuenta principal? a ver los cuentas las compu les cuento yo tengo una cuenta alterna en instagram y una cuenta alterna en twitter pero no yo creo que esas cuentas ya estaban creadas ya hace ratico pero en mi cuenta principal en mi cuenta principal yo puedo hacer lo que yo quiera puedo subir lo que yo quiera puedo atreverme a subir cosas lo que yo quiera también con las cuentas alternas o sea no hay nada que ese yo soy atreves 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 ay ok creo que si quieren ver mis cuentas alternas en twitter estoy como mauricioz30 y en instagram estoy como mauriciozzegea porque mi cuenta principal de Instagram en Instagram en Instagram en Instagram en Instagram siguiente pregunta ay ya ni más preguntas ay acabo la pregunta bueno pero de verdad este video de verdad me gustó mucho yo estaba viendo pues varios videos he visto varios videos me han gustado he visto aquí he visto allá este PC tag de YouTube porque ya me gustó mucho a pesar que yo apenas estoy empezando pero lo quise hacer para ustedes para complacerlos porque ese video está en tendencias pero ojo le gustó hacerlo entonces si les gustó mucho este video por favor dale muchas manitos arriba compártelo con tus amigos suscribiéndote en el botoncito acá abajito seguirme en mis redes sociales que tengo un montón tengo twitter, facebook, instagram, nachan ya tengo musical.ly de esta aplicación me gustan mucho los musicales pero mantengo más activo el twitter en Instagram y y si yo creo que ya y obviamente suscríbete si suscrito y no entonces nos vemos en otro video bye los quiero y tú emitir